Buenos días compañeros del jardín urbano. Hoy día venimos a hablarles de una especie que puede traer muchos beneficios en nuestro jardín vertical, como también puede ser un poco perjudicial. La especie que tenemos acá en mano es el espárrago crespo, cuyo nombre científico es asparra uso. Esta planta tiene la gran ventaja de que es una de las 28 plantas que pueden filtrar mejor el carbono del aire, así como también puede desarrollarse frondosa muy rápidamente. Ahora, ¿cuál es el problema con esta planta? Que genera una raíz muy voluminosa y como podemos apreciar acá, dentro de la raíz van generando unos bulbos que naturalmente le serviría a esta planta para tolerar tiempos de sequía. Pero si nosotros dejamos que crezca así en nuestro jardín vertical, lo que va a hacer es ir deteriorándolo poco a poco, por lo cual nosotros recomendamos una labor muy importante. Cada cierto tiempo, cuando ya observamos que hay un gran crecimiento en el tamaño de la raíz, lo que tenemos que hacer es, con un serrucho manzanero, cortar la planta en dos, seccionarla y dividir la planta. Dejar una en nuestra manta vertical y la otra la podemos plantar en otro lugar. De esta manera, con este mantenimiento, nos aseguraremos de que la planta no dañe a nuestro jardín vertical y obtener todos los beneficios que esta nos brindará. Nuestro producto, nuestra manta, puede soportar eso. Yo creo que en otras mantas, como el geotextil o otras estructuras, yo creo que ya lo hubiera roto o ya lo hubiera deteriorado. Pero nuestra manta nos da la facilidad y la seguridad de que puede todavía aguantar esto, pero no se debería de llegar hasta este punto, pero nosotros ahora estamos renovando las plantas y viendo qué dificultades trae cuando dejamos de hacer mantenimiento. Bueno, eso era todo. Que le vaya muy bien. Jardín Urbano les saluda. Jardín Urbano les saluda.